Se supone que sois... ¿Vos? ¡Por supuesto! Si somos como dos gotas de agua. ¡Mirad! ¡Aquí hay otro! Igualito que yo, ¿no te parece? ¿Quién habrá tallado todas estas estatuas? Si es que me has sacado clavado, ¿verdad? Aunque les falta un detalle. Mi acompañante más fiel en todas mis aventuras. ¡Mi señor, soy Stan! ¡Buenos de titán! Todo héroe que se precie lleva siempre encima su espada. Ese debe ser mi admirador secreto. ¡Hola! ¡Pero si es él! ¡Aquí estoy! ¡No me lo puedo hacer! No, venga, por favor. Calmaos. Yo soy como vosotros. Aunque además soy espadachín y héroe y príncipe. Más bajito de lo que pensaba. ¿Así es vuestra panza? Así que tú has hecho las estatuas. Pues me quito el sombrero. El parecido es extraordinario. Las hicieron ellos, pero yo las diseñé. Pues aquí hay unos bultos. Sabed que los topos son criaturas muy simples que no pueden ver a la luz del sol como nosotros. Además son cortos de entendederas y nunca hacen nada bien. ¡Pero tenemos un oído finísimo! ¡Oh, sí! ¡Eso también! Vaquita mágica, sería todo un placer que... Que soy un ciervo, no una vaca. ¡Nos dejarais enseñaros nuestra ciudad! ¡Oh, señor! ¡Claro, faltaría más! ¡Y serviros gusanos frescos para cenar! ¿Listo, señor oscuro? Por favor, seguidme. ¡Oh, por no! Oye, Berti, ¿me ayudas? ¿Puedes? ¡Un momento! Seguidme. Mi señor, ¿no os resulta extraño que esos topos estén tan obsesionados con vos? No, en absoluto. Me ocurre habitualmente. Pero señor, las estatuas, los mugidos, os llaman vaquita mágica. ¡No es normal! Creo que le das demasiadas vueltas, Berti. El comportamiento de estos topos no tiene nada de... Anormal. Bueno, a lo mejor un poco sí. La verdad es que podría acostumbrarme. No hagas eso. ¡Huele a pelo quemado! ¡Eso forma parte del conjuro! ¡Esperadse, señor! ¡Qué poco ha faltado, Berti! ¡Vaya susto, ¿verdad? El príncipe Iván Donunquea se asusta, Berti. ¿Qué es eso? Tranquilo, mi señor. ¿No es más que un gusano? ¡Písalo!